Vamos a cambiar de tema para comentarle que ocurrió otro accidente de tránsito en la comunidad de Las Puertas, ubicada sobre la carretera Panamericana. Hablamos con uno de los afectados que está vivo de milagro, y esto fue lo que nos dijo. Lo considera como un milagro. A Mardoqueo Mejía le pasó un autobús encima, con algunos golpes de consideración. Ahora cuenta su historia. Todo ocurrió el pasado domingo 13 de mayo, cuando un autobús de la Ruta 202 impactó contra la pared de la vivienda. Literalmente fue arrastrado quedando abajo del autobús. Dice que la vida le ha dado una segunda oportunidad. Toda esa valla la arrancó, me fue cuando me contraminó así. ¿Usted estaba parado en ese lugar? Aquí estaba, aquí estaba. Aquí estaba cuando me contraminó yo un solo, así. ¿Y usted qué pensó en ese momento? A mí me tomó, hasta que llegué, así como uno no sabe, como estaba lloviendo así, me sacaron, pero todavía me doy las canillas, me doy la pierna, las dos piernas, por aquí, porque ando un poquito raspado. ¿Y se lo llevaron al hospital en ese momento? Sí, un solo, sí. ¿Y los doctores qué le dijeron? Que no tenía nada, que solo era el golpe, que no tenía nada quebrado, solo. Es un milagro. Sí, así es. Pero este no es el único accidente ocurrido en el lugar. En solo tres semanas, se registran cuatro percances viales en las mismas casas de la comunidad Las Puertas, ubicada sobre el kilómetro 8 de la carretera Panamericana en Antiguo Cuscatlán. El 20 de mayo, un vehículo pasó derribando varios postes, afectando el servicio eléctrico. Mientras que la madrugada de este domingo 3 de junio, un vehículo particular se introdujo en una de las viviendas. Como ya estamos acostados a esa hora, coloímos el golpe. Cuando salimos, ya estaba el carro metido aquí. ¿Y en un mes, cuántos accidentes han ocurrido acá? Cuatro. Cuatro han pasado ahí. Las características de la carretera y la imprudencia al conducir podrían ser las principales causas. Es por eso que piden a las autoridades de la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán y del Ministerio de Obras Públicas la construcción de una barda de contención. Pedimos de favor que nos atiendan. ¿Qué es lo que piden ustedes? ¿La construcción de qué necesitan aquí? La defensa. La defensa. Para que eso les ayude un poco que no se vengan para acá los carros. Los habitantes de esa comunidad dicen que la barda de contención es para evitar tragedias mayores y que alguna persona pueda fallecer producto de estos accidentes. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Y siempre en el tema de los accidentes de tránsito, en lo que va del año, las autoridades reportan 8,386 accidentes de tránsito que han dejado como resultado un aproximado de 4,093 lesionados y 553 fallecidos. Además, 740 conductores peligrosos detenidos. Las principales causas de los accidentes son la distracción al conducir, la invasión de carril y no respetar los límites de velocidad. Las autoridades hicieron nuevamente recomendaciones al respecto. La distracción al volante, la gente que va manejando, va con el teléfono, va contestando llamadas, chateando, el ingerir bebidas alcohólicas y manejar también es otro de los factores que influyen. También suele darse los desperfectos mecánicos. Es por eso que se le recomienda a la gente que revise sus vehículos antes de salir.